Los reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, también creen en la limpieza de la primavera. Así fue que se sumaron a la lista de voluntarios de la organización Loi de Orange Fronts, que realiza actividades caritativas en ese país para alentar a la población a sumarse a este tipo de campañas. Ambos llegaron juntos a la Casa de la Cultura de Palau, dispuestos a dejarla lustrosa por dentro y por fuera. Atrás quedaron los vestidos de gala, los sombreros de Fabián del Viñe, los trajes y las joyas de los monarcas para aparecer aquí con un look muy diferente a como estamos acostumbrados a verlos, de jeans, zapatillas, camisetas blancas y chalecos con logo. De una manera informal, se los vio a ambos hacer tareas inimaginables para la realeza como la limpieza. El rey sacó brillo a superficies de madera con un paño y una cubeta con agua jabonosa, de una manera dedicada y con esfuerzo. Mientras, Máxima, con una camiseta manga larga atada en la cintura y con su cabello sostenido por unas gafas de sol oscuras y guantes, tomó la hidrolavadora para encargarse de los pisos junto al jardín en la entrada del edificio. Incluso la princesa Beatriz también participó de la misma campaña en el jardín en Thomas Huys, en Martin District. Máxima también limpió los bancos del interior de la iglesia designada como Museo Nacional. Su máscara siempre presente, excepto cuando acompañó al rey a hacer declaraciones. Un lindo día para ser un voluntariado. Aún estos tiempos de COVID fue posible hacer 5,500 trabajos de este tipo en Holanda y 700 en el Caribe, que es parte del reinado. Ser consistente como voluntario es bastante difícil cuando tu vida no es tan consistente. Pero lo hacemos también en la escuela y en otras actividades de niños, como todos los padres. Mientras ambos monarcas tenían tareas distintas, los dos coincidieron en demostrar apoyo en una iniciativa que dejó ver su lado humano como gesto de acercamiento e igualdad a los ciudadanos, haciendo tareas tan cotidianas como necesarias. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? Hola TV